Te doy gracias Señor Te pido al cielo, a mi Diosito que me perdone Todo lo que he hecho aquí en la tierra, mis errores Te pido al cielo, a mi Diosito que me perdone Todo lo que he hecho aquí en la tierra, mis errores De corazón, te pido perdón Señor mío Si lo he escuchado, si lo he hablado de los extraños Diosito lindo, te pido perdón, ya no lo haré Si lo he escuchado, si lo he hablado de los extraños Diosito lindo, te pido perdón, ya no lo haré Eres un padre de todo el mundo que nos guía ¿Cómo no pedir que nos cuides en nuestros días? Eres un padre de todo el mundo que nos guía ¿Cómo no pedir que nos cuides en nuestros días? Cuando despierto en mi mañana, ay que alegría Diosito lindo, te doy gracias en mi día Cuando despierto en mi mañana, ay que alegría Diosito lindo, te doy gracias en mi día Todos los días, todas las noches Y los días que me das la vida Señor Gracias Señor mío Por bendecir este día Así Y a todos los que necesitan a ti Señor A los que necesitan a ti Señor En tus manos encomiendo ¡Eh, eh! ¡Venganza! Así a nadie lo pido Señor ¡Eh, eh!